Música 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 Hola que tal amigos de youtube, mi amigo soy Eran Marista Bienvenidos a un nuevo video que paso en mi pala, como estan? Eres super bien si loco, entonces empiece a darle bastantes likes Que estas esperando? Si mi gente estoy contento Llegamos a los 10k Música Nos llevamos para los 11k Tu puedes creer eso? Mano estoy contento Pues si estoy contento loco Que fue? Como lo pasaron en los carnavales? Brutal Cierto, a pesar de aqui en Venezuela Que estamos con una situacion burde mala Igual uno sale a joder, cierto marico Es que los venezolanos no somos burdes jodedores Sin ofender a nadie mano, porque estas claro que muchos Dicen que no, que en los carnavales así no apoya el gobierno No marico, uno sale a divertirse un rato Para pasarla bien, olvidarse de las malas cosas Y si, estamos felices porque vamos bien Pues Guaidó regresó a Venezuela Mano, y eso es una locura Maduro tiene el culo en dos tusas, estas claro Así se dice aqui en Venezuela Bueno si mi gente fuimos para los carnavales Grabe algunas partes ahi Me disfraze loco Si, una cosa que le queria decir Porque en el video pasado del año anterior No me disfraze, solamente iba por ahi así Vestido como si era marito, pero esta vez me disfraze con una braga azul Que ya lo van a estar viendo por ahi loco No me disfraze loco No me reconozco marico Este malandrito asi Me disfrazado de mecánico loco A ver si me reconoce Si me reconoce, grabo esa parte asi Volte blanca Que la gente me diga asi Malandrito No me entrega Quien la viera Todita embarrada de Nutella Ya le gusta mucha rumba No se deja con cualquiera Andar con panamiga rica Con ropa bien cruceras La excitante como yo esa canale con Bocatela Mano esa loca se lanza a tapabrabori Es menor y todo Si? Si Uy mami ese culito que la van ahi va Levanta 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 No se reconoce ah No se reconoce ah Si amor Jejeje No se reconoce No A ver vende si porque sabe que grabo No se reconoce Te estoy yendo mano No se reconoce 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 Aquí hay un miliciano de la repubblica Jajajaj Los que estan aqui porque estan esperando su cajita de clave Entonces ellos vienen para aca Mi gente por aqui fue donde comienzan Los carnavales pero aun no han llegado las carrozas Que? Pero ahi todos los ojos hay tipo La verga no lo vi mali Los ojos tienen los ojos rojos asi Uy Vaya luz Vaya luz Por aqui empieza la comparsa No se reconoce No se reconoce Es lo que es pescajito Todo bien? Todo bien tu? Vaya con la milicia mano Esto es una comparsa Estamos aqui con el pana Mario Bro La comparsa de las milicias Mano pero por aqui no estamos dando un spoiler Mano pero por aqui no estamos dando un spoiler Loco Mano 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 El traje Que tenia unos ojos de contacto y todo Mano rojo Nano Tengo un negro La traje una fredita Tengo un negro Y ahora Vaya Está ahí disfrazada pa y cuando me consigo a dos locos mas disfrazados Asi como yo marico con la la praga esa de mecánica aaaah no ahi te he hecho un telaco oye, este modo así te aburre aaaah no, que pasa Una cosa que hicimos divertida fue que nos robamos unos niños Bueno, casi nos los robamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí la gente está buscando burles de caramelo, loco Para ver si lo venden o se lo tomen porque marido, aquí hay burles de hambre ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Ya no, RU VE DIGIERON ¡Nos vemos hasta un próximo video!